En esta ocasión, ¡un clásico! Por el puro pretexto del cierre del Mundial de Fútbol, lo que nos convoca hoy es una película que data de principio de la década de los 80. Nos referimos a... ¡Escape a la Victoria! O mejor conocida por su título original como Victory. Esta cinta es una de esas joyitas épicas que están en el olvido popular y es triste que así sea. Pero la razón es porque la película pudo haber ofrecido más en su tiempo, pero no es una mala propuesta. Al contrario, es un film con bastante punch y pedigree que se arriesgó, no solo en su trama, sino en juntar a varios talentos actorales, así como a íconos del balompié, en una historia que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. El argumento de escape a la victoria se centra en un campo del ejército nazi donde a pesar de la situación, los prisioneros organizan juegos de fútbol-soccer. Y es así como en un intento más de comprobar la supuesta superioridad aria, la cúpula nazi organiza un partido de propaganda y exhibición entre los prisioneros y el equipo élite alemán para el público de la París ocupada. No abundaré en más detalles de la trama para que la veas y si ya la viste, estoy seguro que revivirás esa nostalgia que produce porque escape a la victoria es de esas películas que al menos tienes que ver una vez en tu vida. Y en ese sentido cabe destacar que la cinta está basada en hechos reales, en específico en el Partido de la Muerte, donde en vísperas del segundo conflicto bélico mundial, el FC Start, un equipo mayoritariamente conformado por exjugadores del FC Dynamo de Kiev, se enfrentó al más potente equipo teutón, eso en el tiempo en que Ucrania estaba ocupada por el Tercer Reich. Los jugadores del FC Start, a pesar de ser advertidos de que en caso de vencer serían ejecutados, ganaron y humillaron a los alemanes por el delirio colectivo. Si eres amante del fútbol, esta película es prescindible en tu top pan bolero porque reúne a muchas estrellas del fútbol, una de ellas, el Gran Rey Pelé. Además, está estelarizada por un buen reparto entre los que destacan Sylvester Stallone, el Sir Michael Caine y Max von Sydow. Escape a la Victoria es una buena producción que vale la pena ver porque te emociona, te intriga, te entretiene y envejece con calidad. Además, tiene detrás una gran historia. Mi nombre es Marco Antonio Núñez y recuerda, aquí se degusta el cine.